Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes el Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, en la que estamos sufriendo lo que se llama el poder de los retrógrados. Uno de ellos ha muerto, Julio César Trujillo. Bien, y este nuevo poder de los retrógrados no solamente se da en Ecuador. Este fenómeno del poder de los retrógrados se ha convertido en un gran problema global, mundial. El fenómeno de Brasil con Bolsonaro, el fenómeno de Italia con el presidente italiano, el fenómeno de Hungría con el presidente húngaro, el fenómeno de Alemania con el partido nazi, nuevamente el neonazi, en el parlamento alemán. El problema de Europa, que tiene el 25% de ultraderechistas racistas en el parlamento europeo, y el problema de Donald Trump, que ha resucitado al Ku Klux Klan, que ha resucitado a la famosa supremacía blanca, es un problema que también se irradia acá, Ecuador, cuando vemos que en Ecuador las viejas castas, los viejos políticos, los retrógrados, han retomado el poder. Estos retrógrados se localizan fundamentalmente en Quito y Guayaquil y pertenecen a la élite social de estas dos grandes ciudades. La élite social de estas dos grandes ciudades se vio durante la época de los dos desbordada porque gente de la clase media, gente de la clase baja, gente común y corriente llegaban a tener títulos universitarios en las 100 mejores universidades del mundo. La carrera militar se convirtió en una carrera gratuita, desde la matrícula, el uniforme y todo. La carrera de Marabal, el ejército, la policía, todos, antes de Correa, solamente para poder entrar a la policía y al ejército, había que tener 50 mil dólares solo para uniformes. Y teníamos el problema de que el que le ingresaba era el compadre, el ñayo, el allegado, el cepillo, el esbirro, para ir a una beca internacional. Es lo que pasa ahora. Es el amigo del empleado público, el amigo del jefe, el amigo del ministro, el amigo del fularito, el amigo del asambleísta. Ese es el que tiene la beca. Ahora ya no tienen la beca los mejores estudiantes de los colegios más pobres del país. No solamente eso, el crédito. Durante la época de Correa, el crédito para construir viviendas, para construir negocios, etc., etc., era dado a todo el mundo. Mientras que en el momento actual, la Corporación Financiera Nacional le otorga un crédito, no por todo el valor que usted solicita, sino solamente por el 80%, lo mismo que los bancos, la política bancaria de crédito. Si usted gana más de 100 mil dólares al año, esa es la forma para poder obtener un crédito desde la Corporación Financiera Nacional, tiene que ganar 100 mil dólares al año. Eso no gana ni los asambleístas en el Parlamento. Pero, sin embargo, esa es la condición para usted obtener un crédito. Y entonces la Corporación Financiera Nacional recoge toda la plata de los ecuatorianos, se la coloca ahí en manos de los que sí tienen ingresos superiores a 100 mil dólares anuales. ¿Quiénes son? Los dueños de empresas, los dueños de negocios, que ya son una clase social que existe desde antes. En esta situación estamos volviendo a este retrógrado país, en que, inclusive, para ser candidato para las próximas elecciones, y las que ya pasaron, había que poner cash. Si usted quiere ese candidato, sí. Bueno, ¿y cuánto hay? Así por su carita bonita no le voy a poner. Aunque, el Consejo Nacional Electoral destinaba dinero para que cada partido tuviera cómo financiar aquellos candidatos que no tenían dinero, y es más, prohibía que se salga del bolsillo de cada candidato, se salga de préstamos, se salga de amarre, se salga de por aquí, de por acá, dinero para las candidaturas. Pero no sucede ahora eso. Ahora, nuevamente, hemos vuelto a aquel fenómeno de cuánto hay y tú eres. Recuerdo cuando yo estaba recogiendo firmas para poder participar en la asamblea constituyente que iba a ser la Constitución, y yo había ayudado a León Roldós, y había recogido suficientes firmas, pero me faltaba un poco para representar a Esmeraldas con mi propio movimiento que se llamaba Bedurías Educativas y Ambientales. Fui y se lo dije a Roldós, Berro 2, tú vas a perder en Esmeraldas. Hagamos un acuerdo, yo te salvé la vida allá en la universidad, pongámonos de acuerdo para ver si hay personas de tu grupo que pueden votar, apoyarme con firmas. Me dijo, habla con el director. Cuando fui a hablar con el director de Esmeraldas del partido de él, partido que ayudé a crear por si acaso, pero no fui miembro, y que se creó justamente en esta oficina, me dijeron, ¿cuánto hay? Si no hay plata, no habremos, ni hablemos, ni hablemos. Doctorcito Maximiliano, no hay plata, usted no puede ser candidato. Este mundo retrógrado al que hemos vuelto, este mundo que ya se lleva, que el Pichincha se lleva en sus entrañas a uno de ellos, Julio César Trujillo, que es uno de los gestores de este proceso de regresión en Ecuador al siglo XX, al siglo del amarre, al siglo del contubernio, al siglo de, como se decía antes, la troncha. Ese es lo que estamos viviendo. Para poder salir de esto nos enfrentamos a la necesidad de entender que la política en Ecuador, como en gran parte del mundo, es la denominada guerra sin armas. Y en la guerra todo vale. Los políticos te mienten, te engañan, hacen trampas, son sucios, son falsos, utilizan tecnología, utilizan la prensa, la propaganda y todo para ganar. La política es, en Ecuador, la cosa más cochina del mundo. Cuando le dije a mi hija, ¿por qué no me ayudas? Y tú estudiaste política y ambiente en la Universidad de Melbourne, ¿por qué no vienes a hacer política aquí? Me dijo, no, una cosa es hacer política en Ecuador, donde es una guerra de todos contra todos, haciéndose trampas, engaños, mentiras, traiciones, y en el poder están los traidores, están los traidores, eso es lo increíble, tenemos a la gente más corrupta, a los traidores, a los mentirosos, a los leguleyos, esos están en el poder. Sin embargo, tenemos que luchar porque a la política hay que confrontarla con lo que se llama la verdadera democracia. En la política lo que se procura es la concentración del poder, la riqueza y los conocimientos en un grupo. Ese grupo quiere el poder y luego quiere distribuirse la riqueza que no es de ellos. Hablamos del petróleo, mire lo que está haciendo Santiago Cuesta, está queriendo rematar como al mejor postor las empresas públicas que son suyas y mías y está procurando que vengan con empresas petroleras que se lleven el petróleo, que se lleven el oro, que se lleven la pesca, que se lleven la madera. Eso es, ¿por qué hay que sacarle partido? Eso es política. Cuando tú asumes el poder para luego repartirte la riqueza que no es tuya, que no la hiciste tú con tu trabajo, que es la de todos, como piratas. En segundo lugar tenemos que el poder también procura la concentración de la información. Solo se cree que lo que dice Canal 8 Tele Amazonas, este canal El Telégrafo, El Diario del Universo, El Diario del Comercio, esa es la verdad. Esta concentración de la información, de la credibilidad, es otro de los grandes problemas que tenemos que luchar cuando hacemos democracia. La credibilidad de esa gente tiene que desaparecer. Todos tenemos que tener posibilidad de crear información, de crear opinión pública, de crear criterios. y el conocimiento. ¿Quiénes pueden ingresar? ¿Para qué se estudia en las universidades? Se estudia para practicar la pésima medicina que tenemos en Ecuador que ha propagado el uso de los antibióticos y de los analgésicos adictivos. tenemos que seguir favoreciendo la enseñanza de una agricultura que utiliza la docena sustia, los pesticidas que hace plantaciones, que devasta, que destruye a los insectos polinizadores, una minería y unas camaroneras y pestas que acaban con los manglares, que botan antibióticos al océano, que rompen las cadenas biológicas del océano, que pescan con redes ilegales en zonas ilegales, que hacen minería contaminante con mercurio. Para eso tenemos que luchar contra esta fórmula de conocimiento que concentra todo el conocimiento y las posibilidades en universidades y a la universidad central. Van a ser desocupados por muchos años y alguna vez desocupados y que aprenden cómo servir a los que tienen plata. Y en la universidad de San Francisco y en la católica van a estudiar los que van a aprender cómo amarrar el poder. Por eso ahora le estamos celebrando a Julio César Trujillo allá en la católica de donde vienen también Simón Espinosa donde también es profesor Luis Hernández donde era profesor Trujillo. Ellos han manejado el poder en el Ecuador. lo tuvieron a Osvaldo Hurtado lo tuvieron a Novoa lo tuvieron a Yamil Maguad han manejado el poder en el Ecuador. Y la San Francisco que es ahora el lugar donde se arman los lazos las relaciones. Si usted le manda a su hijo estudiar a la universidad de San Francisco tiene dos posibilidades ciertas. La una que salga aprendiendo la otra que salga bien relacionado sea que salga con marido sea que salga con mujer los dos con plata o usted tiene que el amigo de él es dueño de una empresa tiene negocios es dueño de un consultorio es dueño de una oficina jurídica para eso se va esa universidad no para aprender solamente se va para crear relaciones esta concentración del poder y alquiler de los conocimientos que es retrógrada que también se está dando ahora en Europa y en Europa es contra los migrantes africanos contra los migrantes asiáticos contra los migrantes latinoamericanos que en Estados Unidos también es contra los migrantes latinoamericanos y asiáticos es el preámbulo de una guerra mundial la guerra que se llamará la guerra de las migraciones donde por supuesto no habrán el uso de armas de extinción masiva sino de extinción selectiva pero habrán estas que son cosas que debemos conseguir considerar de lesa humanidad que deben ser sancionadas por las Naciones Unidas y deben mandarse a la cárcel a los presidentes que las practican como los bloqueos económicos la amenaza de guerra las guerras mediáticas como la de CNN todo eso produce migraciones desplazamientos de población pobreza miseria y eso debe ser considerado un delito de desahumanidad por eso estamos nosotros en un momento de retrógrado en Ecuador retrógrado en Brasil ya lo han pasado por Argentina está retrógrado en Estados Unidos esperemos que gane Bernie Sanders que es la otra cara de este proceso retrógrado y finalmente que en Europa no se siga propagando esta corriente de los denominados populismos de derecha que son el partido fascista el partido nazi los partidos nacionalistas nacionalistas de España nacionalistas de todo muchas gracias